Musique Dale Barbie Con el broche Musique Musique Simón o no? Sabes? El show y tenemos un invitado especial en la barra ¿Qué opinas Mike? El pantalón digo yo Bueno, estamos aquí con el mijito de nuevo Experimentando un nuevo peinadaychón Así que por favor, ahí pónganos cuál les gusta más El que puse me la atraveso este Esta es una nueva creación sucha Ay, no se ve la trenza y chuma Acá yo diría de hacer como un aplauso al señor Acá no se va, no se va Nombre, nombre Vamos Germán, que atención papá Así terminamos la función de transpirados Acá Mike ni habla Y bueno, estamos muy contentos Acá me acompañó en este show Francisquito Y a vos, ¿qué te acompaña? Luquita Oigan, acabo de ver que estoy nominada en los Key Choice Awards Argentina Así que nada, si quieren vayan a votar Es como actriz favorita Si quieren, digo si quieren No, pero en serio Vayan a votar Mamá, rápido No me grites Ya, pues vamos tarde Yo ya estoy lista Ya estoy lista Vámonos Ya, rápido Ya llegaron, ya llegaron Córrele, 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 córrele Rápido niña Mamá, ya vamos tarde Si llego tarde es por tu culpa Pero no estoy de buen humor Estoy de muy mal humor Desde la mañana Sí, pero en la mañana te fuiste a tomar un café Y me dejaste aquí dormida Y ni siquiera me despertaste para irme a tomar un café Mamá Ya mamá, ya vámonos Córrele Ya No, faltan 10 minutos ¿Y para qué me despertaste entonces? Porque me equivoco ¿Qué faltan 10 minutos? Entonces me voy a ir a dormir otro ratito Me acaban de decir en Twitter Que eran los Key Choice Awards México No Argentina Así que vuelvo a decir Vayan a votar a los Key Choice Awards México Así que así regreso a México Les mando un beso Vayan a votar Oigan, la paluteo A ver Eres hermosa Esta es más paluteo que nada Me tienes harta ¿Puedes sacar ese video, por favor? Tengo acá la canción Tengo la canción Bájala del carro No quiero más canción Basta Yo me hortote Sí Yo te quiero amar Déjame intentar Quiero la cordura cuando vivo me miras No soy un santo Oh, 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 oh ¿Cómo se llama esta técnica? La brushing pascuarempa ¡Celuz! ¿Cómo se llama esta técnica? ¡Celuz!